¡Dame un día! ¡Soy la pantera! Vaya que supiste escoger el nombre, chiquitina. Está muy acorde con la ropita y el maquillaje que llevas. Pero sí es digno de una verdadera... ¡De una prostituta! Porque eso es lo que yo soy. ¿Qué pretendías encontrar en este lugar? Hermanas de la caridad rezando el rosario. Claro, es que ahora sé a quién salió Raquel. Es una golfa como su madre. ¡Con mi hija no te metas desgraciado! ¡A ella no la insultas porque yo no lo permito! Es cierto que aquí te dicen la panterita, ¿verdad? ¿Que me vas a agredir? Pégame, pégame. Pero recuerda que el cliente es el que siempre tiene la razón, chiquitina. ¿Sí? O en estos lugares de mala muerte. Esto no funciona. ¡Mi hija es buena! ¿Y tú no tienes por qué insultarla? ¡Ya, pantera! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No, no, no, no! ¡Tranquila, mi hija! ¡Sí, suéltame! ¡Bravo! Consciéntela más. Consciéntela para que se siga creyendo que es la reina. La mejor de todas. La muy, muy... Como si fuera la dueña del lugar. Conmigo, no te metas, tequila, ¿eh? ¡Oh, qué cielos! ¿Qué me vas a hacer? ¿Crees que te tengo miedo? Vete de aquí, tequila. Vete de aquí. Ya. ¿Por qué no la corres a ella? ¿Por qué no la corres a ella? ¿Le tienes miedo también? Pues yo no la tengo y te lo voy a probar. ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién la viste y quién la vea la señora linda? En el centro de mala muerte y peleándose. ¡Así, agárrensele, trondo! ¡Agrárenlo más fuerte! ¡Eso! ¡Eso no se va a quedar así! ¡Eso no se va a quedar así! ¡Eso no se va a quedar así! ¡Me suelte! ¡Ya! Tranquilice. Ya estoy bien. Ya, en serio, ya no voy a pelear más. Venga esa mano, amiga. Lo siento, Pantera. Fui una loca y se me pasó un poquis la mano. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya!